Desde nuestra aplicación móvil La Shopinista, accede a iBora, sin tiempo para cazar o recortar cupones. No te preocupes, recibe cashback de tus compras. Recibe 10 dólares en tu primer uso, más 5 dólares por cada amigo que invites y comience a usarla también. Te explico cómo utilizarla. Una vez te registres, elige una categoría. Puede ser alimentos, apariencia, electrónicos, cualquiera. Elige una tienda cercana a ti y busca sus rebates disponibles. Luego, escoge los artículos que necesites y presiona Unlock Rebate. Realiza el ejercicio fácil como, por ejemplo, responder una encuesta corta o ver un video, entre otras divertidas actividades. El próximo paso es redimir. Luego, escanea el código de barra de tu producto y tómale una foto a tu recibo. Por otro lado, puedes enlazar tus tarjetas de lealtad con iBora. Recibirás tu cashback en aproximadamente 48 horas con una notificación cuando esté listo. Puedes transferir el dinero ganado a tu cuenta de PayPal o Venmo y hasta darte un gustito al transferirlo a una tarjeta de regalo de tus tiendas favoritas. Para conocer más y utilizar esta herramienta de compras inteligentes, descarga nuestra aplicación móvil La Shopinista. Únete a nuestro movimiento y compártelo con tus amigos. Les hablo Stephanie Lee de Shopinista.net y La Shopinista.com La Shopinista.com